Bienvenidos al canal del conspiráloco. Este sábado 9 de febrero de 2019 cayó un meteorito en la región norte de Venezuela a pocos kilómetros de su capital Caracas. Ocurrió por la noche y fue captado en vídeo por muchas personas y rápidamente compartido en las redes sociales. Al impactar en la tierra dejó algunos destrozos y provocó un incendio, aunque por suerte no hubo víctimas. Antes, el viernes 1 de febrero, otro bólido había caído en el norte de Cuba, que del mismo modo pudo ser grabado y que tampoco produjo víctimas. En ambos casos algunas personas encontraron restos de los impactos. A pesar de las evidencias, a cualquier conspiráloco que se precie de serlo, se le encendería la alarma, porque aunque una piedra parezca un fragmento de meteorito, no quiere decir que en realidad lo sea. Dos meteoritos en regiones cercanas en pocos días, sospechoso. Más aún, si se tiene en cuenta que terminadas las operaciones en Siria, esos dos países, Cuba y Venezuela, están ahora en el radar de Estados Unidos, en particular Venezuela, que posee la mayor reserva de petróleo en el mundo. Además, los grandes medios de comunicación ignoraron o minimizaron la noticia cuando la podrían haber aprovechado en su abierta campaña para desacreditar al gobierno venezolano. Pero aquí está el dato conspiraloco. En esos días, Estados Unidos ha estado probando los nuevos misiles balísticos Minuteman 3, que pueden portar cabezas nucleares. Los lanzamientos se realizaron desde Santa Bárbara, en la costa de California. ¿Habrán sido meteoritos o los yonis les mandaron sendos mensajes a los caribeños? Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.